En este mes, enamórate de tu signo y celebra un amor que vale millones con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al Torteo 6719 de Cafeterito Día para hoy jueves 28 de septiembre. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralde. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos de apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237.000 millones de pesos en premios. Adquírenlo en apostar su suerte y facilísimo. Suerte, pasadores. Aquí está el resultado ganador. 8, 7, 6, 0. Verifiquemos el resultado ganador. 8, 7, 6, 0. 87, 60. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y saludamos a los quienes apostaron. Consulta más resultados y los secos de las loterías en elresultado.com.co No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.